Hola a todos, bienvenidos a los expositores, a algunos amigos conocidos por amigos Medici de Tucumán que participamos juntos en el Consejo Federal de la Función Pública. Bienvenidos a todos los expositores provinciales de Nación, a quienes nos están acompañando de otras provincias que se han acercado a participar de este evento. Neuquén tiene una larga tradición con la tecnología de más de 35 años, de la época en la que la informática y las telecomunicaciones estaban separadas. La convergencia vino mucho después. Tenemos una historia muy rica que se sustenta en planes, en normas. Tenemos una política informática que data del año 91, que hoy sigue vigente, porque tuvimos la virtud de hacerla acéptica a las tecnologías. Conceptualizamos la tecnología. Como yo digo, vivo evangelizando. Hay cosas que no cambian, que son permanentes, son conceptos permanentes y que debemos tener siempre presentes para avanzar en estos procesos. Tenemos un plan maestro de gobierno electrónico desde el 2003. Y dentro de las facultades y competencias que a mi secretaría le da la ley de ministerio, yo dicté en 2008 y 2010, directivas de integrabilidad de sistemas. La integrabilidad de sistemas no es más que convivir. Convivir en el espacio digital, en el territorio digital. En ese territorio que debemos conquistar desde las administraciones públicas, porque allí también se mueven los ciudadanos. Los ciudadanos demandan servicios en ese espacio y en ese territorio digital. Y a partir de ello, es que nosotros planteamos la integrabilidad como un sistema innovador. Buscando buenas prácticas de gobierno electrónico, encontramos en Estonia un modelo ejemplar mundialmente para replicar. Lo adaptamos a nuestra idiosincrasia y surgió este tema de la integrabilidad. Como decía antes, no es otra cosa que fijar reglas de convivencia digital. Todos hablan que Internet es libre, que se puede hacer lo que quiera en Internet. Pero hay cosas fijas, hay estándares. Si no, no podríamos convivir en Internet. Si no hubiera nacido hace casi 40 años o más el TCPIP, que hoy sigue vigente, no podríamos compartir en Internet nada. Si no existiera el IPv4 y el IPv6 hoy, tampoco podríamos comunicarnos. O sea, hay mínimos estándares que nos permiten convivir en ese mundo y en ese territorio digital. Nosotros hablamos en la provincia de Neuquén, y lo van a ver en el transcurso del evento, de urbanismo digital. Hemos intentado asimilar un concepto físico, como el urbanismo físico, al territorio digital, de forma de que se comprendan que necesitamos generar mínimas reglas de convivencia, mínimas reglas de compartir, como en el urbanismo físico, en el urbanismo digital. Así que esas normas han sido dictadas en la provincia de Neuquén. Hoy tenemos un referencial IRAM, el número 14 de integrabilidad del sistema. Tenemos una ley de desburocratización que obliga a los organismos del Estado, cuando hablo Estado hablo de los tres poderes, no solo del poder ejecutivo, a que si en una base de datos tiene un dato del ciudadano, otro organismo no se lo puede volver a pedir. Nosotros decimos que el ciudadano no puede ser cadete del Estado, llevar papelitos de una oficina a otra, de un organismo a otro. Y además, no tenemos que tener un doble estándar como funcionarios, porque también somos ciudadanos. O sea, lo que no nos gusta en nuestra vida particular cuando vamos a una oficina pública, después no tenemos que replicarlo cuando estamos sentados en nuestra función pública. Tenemos que buscar de aplicar bien las tecnologías e ir mejorando los servicios del Estado, que las necesidades de la gente no cambian. Históricamente no han cambiado. Son vivir en comunidades de educación, salud, seguridad, asistencia social, determinados servicios públicos. Lo que va cambiando es la forma de resolver esas necesidades. Y las tecnologías son una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida al ciudadano y hacerle la vida más fácil al ciudadano en relación con el Estado. Dentro de mi secretaría está creada por la ley del ministerio la unidad de gobierno electrónico. Y yo me resistía a constituirla, a formarla. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que cuando el nombre de un organismo tiene que ver con lo que hay que hacer, se piensa que ese es el organismo que tiene que hacer, gobierno electrónico. Y gobierno electrónico tenemos que hacer todos los agentes y funcionales públicos. Por eso buscamos otras alternativas. Y encontramos algo muy horizontal que son las comunidades de práctica. Hoy hay más de 35 organismos que están participando, después lo van a ver en las presentaciones, en estas comunidades de práctica. Hay más de 85 representantes de estos organismos en las distintas comunidades donde en forma horizontal, sin que nadie acapare poder, empiezan a compartirse cosas que no tienen que ver con la verticalidad de cada una de las áreas. Con esa verticalidad que yo hablaba de las necesidades, que tratamos de separar los problemas complejos en cosas más simples para poder resolverlas. Entonces resolvemos la salud por un lado, la educación por otro, la seguridad por otro. Y así todos los servicios que debe brindar el Estado. Pero muchas veces no convivimos ni compartimos cosas. Y lo que busca la integrabilidad del sistema es justamente esa convivencia y ese compartir. Y nos ha dado resultado esto de las comunidades de práctica. Tal y así, que la coordinadora de la comunidad, sí, no depende de mi ayuda, depende de salud. Depende del Ministerio de Salud. O la coordinadora general de todas las comunidades, no depende de mi área, depende de la unidad ejecutora de financiamiento externo. De esa forma estamos dando una señal y una muestra a la administración pública de que se puede trabajar horizontalmente y compartir cosas y convivir resolviendo los problemas comunes que tenemos. Hoy estamos por este tema de SIG, de la movilidad. El Estado tiene que ser móvil. El Estado tiene que estar presente en lo que hoy todos llevamos encima, un smartphone. Hoy ya prácticamente ningún teléfono celular es solamente para hablar, sino que tiene capacidades que permite conectarse a Internet. Y el Estado tiene que estar presente en estos aparatitos. Así como está presente Facebook, Google, Twitter, Instagram y otros. Si ellos pueden estar presentes, ¿por qué no podemos estar presentes nosotros como Estado? Si ellos pueden convivir y compartir cosas, ¿por qué no podemos convivir y compartir cosas nosotros como Estado? Entonces, estos son los dilemas que tenemos que resolver, porque no tienen que ver con las tecnologías, tienen que ver con las culturas de las organizaciones, las organizaciones del Estado, la organización social. Entonces, debemos apropiarnos de estas tecnologías y dar los mejores servicios para los ciudadanos. Desde ya, por la calidad de los expositores, tanto los que vienen de otros lados de nuestro país y de Nación, como los locales. Yo descuento el éxito de esta jornada. Puedo pedir disculpas, como pidió Guillermo, a quienes no pudieron estar presentes hoy aquí, pero lo pueden ver por streaming. En el futuro vamos a intentar que no coincida con otros eventos importantes, poder tener un lugar con mayor espacio. Gracias a todos y éxitos en el trabajo de todos los días.